Compañeros, solo escuchar a don Elías, don Elías Valladares, que le hace este reconocimiento, al igual también al comisionado presidente del Instituto Honduría en el Transporte, si nos muestra el reconocimiento que hoy le está haciendo por parte del gobierno a don Elías, y don Elías, que nos exprese nuevamente qué se le vino a su cabeza en ese instante, que hizo esa hazaña que logró evitar una tragedia, don Rafa, y luego pues don Elías. Bueno, para nosotros es de verdad un alto honor compartir aquí a la par de una persona que de manera desinteresada prácticamente salvó la vida de más de 50 personas que iban en ese autobús. Se evitó que hubiera una tragedia, que hubiera una desgracia aquí en el país, de esas que suelen suceder a veces, ¿verdad? Y dar un reconocimiento a una persona tan eficaz al volante de una unidad de transporte para nosotros es sumamente importante. Así que más que meritorio esto, ¿verdad? Nuestro respeto, nuestra admiración y nuestras bendiciones para usted y su familia. Escuchamos brevemente también a don Elías Valladares. Bueno, muchísimas gracias con la pregunta que me hizo él. En el momento yo solo, cuando le hice la pregunta, le dije al piloto del autobús que no llevaba frenos, bueno, que llevaba humo en las llantas, él me dijo que no llevaba frenos ya. Yo lo primero que dije, bueno, en el nombre de Dios, a ponerme enfrente y tratar de hacer, detener el autobús. Pero sin imaginarme que iba a tener un contratiempo cuando se mete la camioneta. Pero de pensar, la meta mía era salvar, que es accidentar el autobús. Y realmente, pues, hubo buena comunicación con Juan José, un señor de coraje, porque para que nunca se acortó. Y solo le dije yo, cuando ya estábamos libres de todo peligro, lo felicito. Este es un informe especial. Se portó como todo un macho, pero sin imaginar que íbamos a salir grabados y todo, pero a llegar hasta donde estoy. Pero, bueno, gracias a Dios, yo sé que él fue el que hizo la obra en guardarme a mí en primer lugar y guardar a las personas que venían en el autobús. O que iban, perdón, en el autobús. Bueno, este reconocimiento que hace en este instante el Instituto Hondureño del Transporte a don Elías Valladares, conductor que ha salvado la vida de más de 60 personas que Dios lo utilizó en ese momento. Con este informe junto a Gerson Ávila, yo regreso con ustedes al estudio principal. Buenos días.